Amigos y amigas, muy buenos días, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en una expo más de... Expo Ma Ideas, aprende manualidades. Exactamente, y bueno, pues ya los saludamos como siempre, su amigo Jerry Riveros y la comadre. Karen Portal, aquí estamos con ustedes como siempre, haciéndoles la invitación para que vengan a la expo, porque ya estamos en nuestro segundo día, Jerry. Definitivamente, estamos aquí, ya saben, pues en el hogar de siempre, Morelos número 67, Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México, pueden llegar bien fácil a través del Metro Juárez o pueden llegar en la bicicleta, ya sabes, esa bicicleta con la tarjetita y todo. También pueden llegar a través del Metro Hidalgo de la línea azul, está muy sencillo, la verdad también está el Metrobús, la estación es, si no me equivoco, es la de justo la Expo Reforma, ya me estoy aquí muriendo. Pero bueno, los invitamos para que vengan porque también, aparte de expo manualidades, vamos a tener Expo Tu Belleza el día 15 y 16 de marzo del 2020. El día de hoy vamos a estar en el horario abierto, ¿verdad Jerry? ¿Desde qué hora vamos a estar? ¿Hasta qué hora nos vamos a ir? Pues el día de hoy nos vamos hasta las 8 de la noche, el día de mañana en conjunto, Expo Tu Belleza y Expo My Ideas van a estar igual de las 10 de la mañana a 8 de la noche y el día lunes también de 10 de la mañana a 8 de la noche. Pero muchos de nuestros amigos que nos están viendo ahorita dicen, no, es que Expo Tu Belleza, puras uñas y puros tintes, pero no hay de todo. Así es, van a encontrar de todo desde barbería, las últimas tendencias en peinados, maquillajes, justamente las últimas actualizaciones en cuestiones de las uñas, todo lo que es el cuidado para los hombres, porque también hay cuidado para los hombres, la belleza no solamente es para las mujeres, así que pues también tienen que venir. Exactamente, pero yo los quiero invitar a que veamos un poquito de lo que hay en My Ideas. Vamos por acá. Y mi querida Karen, oye, el día de ayer, ¿qué tal? Estuvo así súper padrísimo porque había muchos talleres de muchas cosas impresionantes. Así es, el día de ayer hicieron simplemente jabones, pasta flexible, los invitamos, esta área es el área de registro, si tú te registras en la página de myideas.mx, la entrada es completamente gratuita, así que pues los invitamos para que se registren. Ahorita se acaba de terminar una demostración de los pinceles Rex, hicieron un taller de pintacaritas, pero bueno, ahorita que terminamos otros diferentes tipos de técnicas, les quiero enseñar este taller, mira, Bendy Riven, quiero enseñarles un taller que está bastante padre. Bueno, aquí está con la Miss Judy, ¿verdad? Tú ya te la sabes esta técnica. Sí, aparte es bien padrísima porque parece que está abordada pues lo que hace sobre la tele, y no, es una técnica de pirograbado, por ejemplo, ese de los gatitos me encantó, está padrísimo. Y aparte puedes hacer cualquier figura que pues a tu imaginación le venga en gana, puede ser por ejemplo una catrina, puede ser mariposas, puede ser gatitos, puede ser perritos, puede ser flores, muchísimas cosas, a lo mejor eso del bordado no se te da muy bien, pero puedes hacer esta técnica y sería como básicamente hacer un bordado. Mira, ya llegamos Karen, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que viste aquí? Pues miren, les platico. Hola, ¿cómo está maestra? Ya regresamos, ya venimos como les prometimos. Miren, este taller está muy bonito, es pasta flexible granulada, ¿verdad? Y también lo pueden dar un acabado distinto, son llaveritos, voy a tomar este maestra. Miren, les quiero enseñar, por ejemplo, estos ositos están hechos con pasta, pero después están forrandos, por ejemplo, con lentejuela. También tenemos otro que les voy a enseñar, que está forrado, miren, muchas gracias maestra. Estos ositos están en forma de llaveros, todo esto lo van a poder aprender a hacer aquí, en este taller. Estamos en el stand de, ay, miren, en el stand número 25. La casita de Alexta. Este, este osito café es pasta granulada, y este está terminado en servilleta alemana, en decoupage. Y el otro está con una terminación de terciopelo. Todo se hace a base de pasta granulada, de pasta flexible, como lo está haciendo acá nuestra amiga asistente. Para que vean que no es tan difícil, está muy bonito. Los invito para que vengan, este taller está padrísimo, lo pueden hacer hasta los niños, porque estén un poquito ya más grandes, ¿verdad? Pero está muy sencillo y muy bonito. Vean nada más. Es un regalo muy bonito. Yo, yo, ay maestra, vean nada más. Este osito está precioso. Están muy bonitos para que vengan a hacer este taller. ¿Cómo ves, Sherry? No, pues está increíble, aparte de lo que es la imaginación. Mucha gente podría pensar de que hacer esto es súper difícil, o que es muy caro, o que realmente necesitas muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y no, de verdad, aquí nuestros manualistas, nuestros expositores, saben de técnicas y están aquí, bueno, pues para compartir todo lo que saben contigo. Y bueno, pues si quieres ser parte de esta gran fiesta, te esperamos el día de hoy, el día domingo y el día lunes, aquí en My Ideas, aquí en Expo Reforma, Morelos, número 67, Colonia Juárez, Ciudad de México. Obtén tu entrada gratuita, ¿dónde? Pues en la página de My Ideas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues no, nada más, lo único que hace falta es que vengan, que traigan a toda la familia, hay talleres para niños, hay talleres desde 50 pesos, o sea, la verdad es que es una fiesta aquí, nos la estamos pasando increíble, todavía nos quedan dos días más, y aparte el día de hoy estamos, hoy es 14, perdón, a mí ya saben, hoy es 14 de marzo del 2020, entonces todavía pueden venir, tenemos todo el día. Exactamente, aquí los esperamos de 10 de la mañana a 8 de la noche, y con esto nos despedimos con estos hermosísimos, pues, llaveritos, que de verdad, o sea, parece que los hubieras hecho, no sé, con una máquina súper difícil, están increíbles. Vámonos, esto es... My Ideas. ¡Buenísimo!